Si hay empresas que han manifestado interés, incluso pues varias de ellas han estado en contacto con los regidores, con la Comisión de Agua, están solicitando que se les dé agenda para exponer qué es lo que están haciendo. Les hablo de empresas que trabajan en municipios como en Veracruz, nosotros hemos visitado otros modelos donde nosotros hemos acudido, debe depender de una licitación donde todos puedan participar y donde participen las mejores y los mejores. Yo creo que de eso se trata. ¿Cuándo iniciará la licitación? Bueno, tendrá que ser el próximo año, a mediados del próximo año, porque precisamente quien gane la licitación en este proyecto, pues tendrá que haber una entrega-recepción con el actual concesionario.